La película dedica su prólogo a explicar la historia de los tres huevos enjollados de Cleopatra. La legendaria reina egipcia los recibió de Marco Antonio como símbolo de su devoción y amor eterno. En los siglos siguientes se creía que estos huevos eran mitos, nada más que un producto de la imaginación humana. Sin embargo, eso cambió en 1907 cuando se descubrieron dos de esos huevos en las afueras de El Cairo, Egipto. El primero terminó en el Museo Nacional Edicastel San D'Angelo en Roma, donde se exhibe para que todos lo vean. El segundo aterrizó en la colección privada del traficante de armas Soto Boche. Si bien la mayoría piensa que el tercer huevo nunca se encontró, hay algunas personas que creen lo contrario y se han pasado la vida buscándolo. En la actualidad, un multimillonario egipcio declara que pagará 300 millones de dólares a quien le traiga los tres huevos antes del día de la boda de su hija, a quien llamó Cleopatra. La película comienza cuando Booth roba el huevo del museo italiano y huye a Bali, pero con la información que el alfil proporciona clandestinamente a las autoridades, Harley y la inspectora de Interpol Urbashidas rastrean a Booth y lo arrestan. Aunque encuentran el huevo en su poder, más tarde vuelve a desaparecer. Se revela que el alfil lo tomó para acusar a Harley de ladrón. Por lo tanto, tanto Harley como Booth terminan en la misma prisión en Rusia. El alfil pronto aparece allí con una propuesta para Booth. Al parecer, él sabe dónde está el tercer huevo. Ella lo sacará de la cárcel y le dará el 10% del dinero si le divulga esa información. Como era de esperar, Booth se niega. La sexy chica declara que volverá tras adquirir el segundo huevo con una oferta de solo el 5%. Tanto Booth como Harley concluyen a regañadientes que su mejor opción es trabajar juntos para poder escapar de la prisión y derribar así al alfil. Ninguno de los dos confía completamente en la otra persona y por buenas razones. Pero a medida que avanza la película, se hace evidente que funcionan muy bien juntos. Viajan a Valencia, España, donde Boche guarda su huevo. Harley le dice a Booth que cree que el alfil tiene un cómplice, porque algunos de los atracos que ha llevado a cabo con éxito requieren más de una persona. Mientras intentaban llegar al segundo huevo antes que el alfil, Booth y Harley son capturados por Boche, quien se revela que está trabajando con alfil. Boche y la alfil torturan a Harley, para obligar a Booth a decirles la ubicación del tercer huevo. Contra todo pronóstico, parece funcionar, y Booth les dice que el huevo está dentro de una cámara secreta en la gran pirámide de Egipto. Se enteró porque su madre era egiptóloga y sabía así leer jeroglíficos desde niño. Casi inevitablemente, la alfil traiciona a Boche y escapa con el segundo huevo. Posteriormente, Booth convence a Harley de que todavía necesitan trabajar juntos al revelar que le mintió a la alfil sobre donde estaba el tercer huevo. En realidad, el huevo está en Argentina. En abril de 1945, la guerra terminaba con una humillante derrota de los nazis. Rudolf Zahig, comerciante de arte y antigüedades de Hitler, partió de Alemania hacia Argentina con 16 contenedores de transporte de 165 toneladas, llenos de todos los tesoros que los nazis reunieron durante su reinado de terror. El tercer huevo estaba entre ellos. Después de llegar a Argentina, los nazis construyeron un búnker y almacenaron todos los tesoros allí. Zahig escondió las coordenadas del búnker en su propio reloj que encontró el padre de Booth, un entusiasta de la búsqueda de tesoros. Booth estaba resentido con su padre y creía que se preocupaba más por su reloj que por su hijo. Después de la muerte de su padre, Booth arrojó el reloj contra la pared y descubrió las coordenadas en su interior. Más tarde volvió a armar el reloj, lo que finalmente resulta ser una buena idea, ya que sirve como llave para abrir la bóveda. Hay muchas pistas falsas en Alerta Roja que el guionista y director emplea para desviar a su audiencia antes de hacer la gran revelación sobre el alfil. Harley tiene razón cuando parece deducir que el alfil tiene un cómplice, pero no es Boche, que es solo un peón más en el juego del alfil y su compañero. El nombre real de ella es Sarah Black y su amante y cómplice es el mismo Harley. Juntos, se les conoce como el alfil. Hacen una larga estafa a Booth. Harley se acerca a él pretendiendo ser su amigo hasta que este último baja la guardia y le dice la verdad sobre el tercer huevo. Solo después de que logran escapar de la inspectora Das y sus agentes con el huevo, Harley y el alfil divulgan la verdad sobre sí mismos. Luego dejan a Booth esposado a un árbol, donde Das más tarde lo encuentra. Después de entregar el huevo al multimillonario, se ponen en contacto con Das, quien arresta a dicho multimillonario por poseer propiedades nazis. Seis meses después, la celebración de Harley y su mujer cerca de la costa de Cerdeña se interrumpe cuando ven que Booth está en su yate. Este último encontró la cuenta segura de Harley y su mujer en las Islas Caimán donde habían puesto los 300 millones que obtuvieron del multimillonario y le dio sus detalles a Das, quien congeló la cuenta. Evidentemente, el ganador es Booth, pero en ceros. Los tres no tienen nada de dinero del robo de los huevos. Por lo tanto, Booth propone una nueva coalición, con el doble de pago, pero de triple desafío. Lo más importante es que el trabajo requiere tres ladrones. Con Das y otros agentes de Interpol acercándose rápidamente a su yate, Harley y ella aceptan la oferta de mala gana. La secuencia final nos muestra a Booth, Sarah y Harley en París, fuera del Museo del Louvre, listos para lanzar juntos su nuevo atraco. Mientras tanto, Das emite alertas rojas sobre todos ellos, convirtiéndolos efectivamente en fugitivos internacionales. Comparte este video si te gusta. ¿Qué opinas de esta película? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos.